Yo te daré mi amor, mi ser, te cuidaré a ti toda la vida Y te amaré, mi gran amor, hijita mía, serás mi consentida Estaremos siempre unidos los dos, te acompañaré cuando vayas al jardín Al salir de clases te iré a recoger, mi niña bonita, adorada mujer Pero por favor, entiende que soy más que tu papá, tu mejor amigo Pero por favor, entiende que soy más que tu papá, tu mejor amigo Hola amiguita, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te portaste bien? Hola papito, me he portado bien, hice toda mi historia Pero mijita, tu profesora me dice que eres muy, pero muy inquieta Pero papito, yo tengo que salir ¿Y a quién saliste mi vida? A ti, o tal vez a mi mami ¿Pero qué estás diciendo mi amor? Si te inquietas solo es a tu mamá No papito, yo pienso que no salí, recuerda cuando eras pequeña Quiero que no olvides lo mucho que te amo Como yo no olvido lo que me amas tú Quiero que entendamos que nuestro destino Es caminar juntos el mismo camino Quiero que entendamos que nuestro destino Es caminar juntos el mismo camino Papito, papito, ¿qué tal si me compras un carrito? Un carrito, un carrito ¿Pero para qué quieres un carrito? Para ir a mi jardín y que no vienes en tu casa Pero mi amor, si solo tienes cuatro añitos y aún no sabes manejar Pero papi, yo quiero un carrito Oh, ya sé, ya sé que carro te voy a comprar ¿Qué carro, papi? Uno que se maneje solito Ya sé, el auto fantástico Sí, mi reina El auto fantástico Quiero que no olvides lo mucho que te amo Como yo no olvido lo que me amas tú Quiero que entendamos que nuestro destino Es caminar juntos el mismo camino